El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al Dios Todopoderoso que estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la comunidad, de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves 15 de marzo del 2018. Mañana vamos para Ibagué, de Ibagué by Week. Nuestro amigo Jaime Bravo que nos atiende la invitación. Y también vamos a presentarle los titulares. Pero yo quiero que ustedes hagan lo mismo que yo como hace Carlos Adrián Garzón. Jesús Bené, Derfani Rodríguez, La Chata, Wilson Bermúdez y Mónica Gutiérrez, todos de que de una vez me abran el Facebook. Voy a abrirlo yo de una vez y le dan compartir y le dan me gusta para que todos los televidentes puedan ver impacto. Todos sus contactos, sus amigos. Y así vamos a premiar. Hoy ya más o menos tengo cómo sacar las fotografías aquí de los que más le den compartir. Se las voy a pasar a mi amigo Carlos Bedoya para que Carlos Bedoya me diga si las podemos pasar o no. Si las podemos pasar, bien, al final listo y le vamos a compartir entonces. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. ¿Quién impactó? El defensor de la familia del transporte. Titulares. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, electo el 9 de mayo, pedirá que se resta. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que tiene que acabar con los corruptos, con los delincuentes y que va a instaurar la pena de muerte para autorizar a los policías y soldados a que maten los ratas. Eso es lo que dice el presidente de Filipinas. ¿Será que necesitamos un presidente así en Colombia? Emergencia ambiental ha sido calificada por habitantes del corregimiento de la fortuna. Lo que Petrol dice es... En la fortuna, corregimiento de Barranca Bermeja, en la quebrada La Lizama. Los peces se mueren, los campesinos no tienen cómo tomar agua porque un vertimiento de un pozo petrolero en la Lizama, producto de la falta de responsabilidad de Ecopetrol, está generando una tragedia ambiental que aún no ha sido reparada. Soy Juan Manuel Gómez Gómez, propietario de la finca Jarama, municipio de Simitán. En Sabana de Torres, la policía de Santander y el Ejército Nacional y el Magdalena Medio también lograron la recuperación de un importante cargamento de ganado, 23 novillos que se habían robado de una finca en Simitarra. El primer caso ocurrió en momentos en que la patrulla del cuadrante 2... En Sanquil, la policía de Santander, perdón, esto es en Sanquil, donde fueron capturados dos sujetos usando uniformes del Ejército y otros de prendas de la policía. Por eso son judicializados y algunos, si tienen antecedentes, enviados a la cárcel. Luego de que el Ejército fuera alertado sobre el hallazgo de una avioneta en zona rural de Simití Sur de Bolívar... En Simití Sur de Bolívar, el Ejército encontró avionetas de narcos que quedó enterrada después de una creciente hace más de 30 años y otra creciente y desbordamiento de un río la sacó a flote. En Bucaramanga, este par de ratas en esta motocicleta marca VIVATS 110, se robaron las pertenencias de la conductora de un carro. Son los ratas que pasan abriendo las puertas mientras el conductor se vaca y este es uno de los ratas en la playa. En Bucaramanga, la recuperación del espacio público vacionado por la comunidad y por los gremios está convertido en un completo fracaso en la administración del alcalde Rodolfo Hernández porque todas las vías decéntricas de la ciudad están invadidas por las ventas ambulantes de gente de otras ciudades que vienen a fomentar el caos y el desorden. Pero eso no es solo el desorden, sino las basuras que quedan después de que esos acaban las ventas ambulantes y los terminalitos de los mototachistas. En Piedecuesta, un menor de edad perdió el control del vehículo que conducía por exceso de velocidad, le gana la curva y dio cuatro vueltas de campana en la vía a Guatiguara. En Bucaramanga, los dueños de un apartamento en Provenza denuncian el robo que hizo este delincuente que se llama Jairo Montoya. El día lunes de esta semana a la una de la mañana robó en un apartamento de Provenza pero quedó grabado en video. Los denunciantes dicen que de muy buena manera le habíamos permitido vivir. Se robó artículos electrodomésticos avaluados en 12 millones de pesos y nos dieron el perfil de Facebook, fotos y uno de los cinco videos en donde aparece robándose las cosas. O sea que aquí no lo estamos calumniando, es un ladrón. En Bucaramanga fue capturado uno de los dos ratas que se subieron al bus en el sector de Metrogas en Florida hasta cuando llegaron a la entrada del barrio Bavaria 2 en el norte y atracaron a los pasajeros del bus. Ahora más adelante le muestro la cara de este rata. En Bucaramanga otros tres ratas atracadores con pistolas y revólveres atracaron esta mañana una droguería en la carrera 35A con calle 46 en el sector de San Pío, rata de 27, 40 y 45 años de edad que gracias a la llamada oportuna de la comunidad a los mototaxistas que colaboraron con la policía se pudieron capturar en el plan candado. En el barrio La Victoria este par de ratas en moto, en una moto Vez negra de placa CIP68C, intentaron robarle los celulares a dos muchachas pero ellas se resistieron, gritaron y la comunidad salió a defenderlas. Y en la calle 45 con carrera 15, otra moto de placas HTU-60BD, al porvenir chateando, le pegó a otro carro y así como estaba chateando, le pegó a otro carro y cuando le pegó al carro el conductor se paró a hacer el reclamo y cuando el conductor se descuidó, se robó el celular del conductor y se voló comiéndose los semáforos en rojo. En Bucaramanga invitamos a toda la comunidad de parte de nuestro alcalde Rodolfo Hernández para que se sumen a la caminata pedagógica a la hora del planeta. El punto de encuentro es en la avenida El Cardín debajo del puente de la UNAD. Los esperamos el 24 de marzo, estaremos conectados por los bosques, dice el alcalde. Operativo de tránsito en el centro de Bucaramanga para inmovilizar motos y carros que no tienen vigente el certificado técnico mecánico ni el SOAD y también los que están violando el pico y placas reportó el agente Cristian Jaimes, alias Chayán. Este rata fue capturado por los mismos afectados cuando atracaba estudiantes en la Facultad de Salud de la UIS detrás del Hospital Universitario de Santander. El rata de la moto se voló y lo dejó pagando, pero la comunidad como no llegó la policía a tiempo lo soltaron y el rata se fue. ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No mi amor. Cuidado papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Colombia creemos que debe existir un presidente como el de Filipinas. El presidente de Filipinas dijo que desinstauraría la pena de muerte porque no puede ser que los delincuentes sigan haciendo de las suyas y el que no trabaje y gane su plata, que se dedique a robar, merece la muerte. Eso dijo el presidente de Filipinas. ¿Será que así necesitamos un presidente en Colombia? ¿Qué dicen ustedes? El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, electo el 9 de mayo, pedirá que se restablezca la pena de muerte para combatir delitos como homicidios, violaciones, robos y secuestros. Este castigo fue abolido en el país en 2006 durante el mandato de Gloria Arroyo. Le suplicaría al Congreso que restaure la pena de muerte para crímenes atroces cometidos con armas de fuego con licencia. El mandatario también pedirá a los cuerpos de seguridad que disparen a matar para combatir el crimen. El robo con homicidio y con violación debe ser castigado con doble colgamiento. Después de que se lo cuelgue, habrá otra ceremonia para una segunda vez, hasta que la cabeza se separe completamente del cuerpo. El presidente electo espera acabar con la criminalidad en seis meses. Duterte, de 71 años, fue acusado de crear escuadrones de la muerte que causaron más de mil muertos. Por sus declaraciones impulsivas y polémicas, el mandatario ha sido comparado con el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Bueno, eso es lo que dice el presidente de Filipinas, y de verdad, de verdad, a veces uno como que quisiera tener un presidente aquí en Colombia. Ante tanto corrupto, ante tanto alcalde de ladrón, ante tanto senador y político chanchullero como esta senadora de la Costa Atlántica, que la cogieron comprando votos con listados y eso es lo que cogieron aquí, porque aquí hay denuncias de una representante de la Cámara que obtuvo la mayor votación y que, según lo que dicen algunos audios, también estaba comprando votos. Eso lo está investigando la Comilab, Consejo Nacional Electoral y la Unidad de Delitos Anticorrupción de la Fiscalía, gracias a las denuncias que han hecho los veedores ciudadanos y la Misión de Observación Electoral MOE. Saludos a los televidentes que han dado a compartir, ya vamos a saludarlos de una vez, porque son muchísimos y yo quiero aprender, son todas las noches, estamos teniendo 12 mil televidentes y yo no alcanzo a saludar sino unos poquitos, pero de todas maneras vamos a empezar a saludar a Paola Rey, que está conectada desde el barrio Larcón de la calle 24 de un Alexander, Johnny Alberto Rosas, es el que más comparte en este momento, bien gracias Johnny Alberto Rosas, Nelson Ramírez, Tatiano Quijo, bueno más rapidito aquí que no alcanzo porque esta vaina se me está quedando aquí muy rápido, muy rápido, Viviana Edeltrán, Wilson Vázquez, el doctor Rafael Pérez, Estefan Ranquel, Julio César Vega, María Barajas, Albeiro Tapia Sánchez, Nelson Ramírez, Marcelo Alonso Leme Serrano, Diego Forero, Diegoito bien por haberme arreglado el aire de las motos, yo no confío en ningún montallantas sino en usted que es el duro, me le caliró, dijo no José, las motos tienen tres libras más de aire, hay que bajarse las libras de la llanta y la perfuto perfecto, le puso el gel antipinchazo y la moto está rodando súper bien, y su esposa es Gilvia, y bueno, Gustavo Rodríguez, Nidia Triana, también está en sintonía, uy aquí cantidad de televidente, gracias, Tatiana Rosas, Andrea Pérez, bien, Sandra Sánchez, Omar Yesid Manrique Oliveros, el técnico del Real Santander Femenino, bien, María Fernanda también está en la sintonía, Jennifer Kelves, Marianela Leitón, Tatiana Delgado, Carmen Quintero Pérez, Pepito Pérez, bien Pepito, Dios quiera que todas las cosas en el nombre del Señor se arreglen, usted es un buen hombre, usted merece una buena mujer, una mujer que lo ame y lo respete, no mendigue amor porque Dios es muy grande, Sandra García, Dios es puro amor, Julieta Pérez, Paola Alba, Ávila, Julio Pérez, también está en sintonía, Héctor Benavides, desde Medellín, Ginette Portilla, Gustavo Alonso Navarro Sánchez, desde Fundación Magdalena, Gustavo Alonso Navarro Sánchez, dice que desde las cuatro de la tarde para el accidente entre un bus de Ecopetra, uno de Brasil y una mula a una hora, a esta hora no hay paso sino por un carril, que ah, sí, sí, eso fue, tengo la foto del accidente gravísimo, hubo muertos, Nancy Guadrón, Rubiel Barajes, bueno, ¿qué me decía? También aquí, bueno, sí, ya ahora vamos con esa noticia, y también saludamos a los amigos del grupo musical Los Suegros que están en la sintonía, a Hannes Olivar Osma, a Gloria Gloria Rolón Silva, John Ruiz, Mercedes Laguado Bernal, muchas gracias, con Mercedes de Nueva Granada, besitos, gracias Mercedes, Gustavo Rodríguez, José Manuel Garzón en Bogotá, el presidente de la Asociación de Motoclubes de Bogotá y Cundinamarca, bien, no, no vamos a dejar meter parrillero en toda la ciudad de prohibición de parrillero, no, Dalí Niños, Marina Vázquez, Ortiz Calderón Andrés que están en la sintonía, bueno, muchísimas personas, vamos con más noticias, en Barranca Bermeja, los campesinos del sector de la fortuna denuncian que un derrame de uno de los pozos petroleros que explota Ecopetrol está causando una tragedia ambiental que cayó una quebrada y la gran mortandad de peces que hay en el caño La Lizama. Emergencia ambiental ha sido calificada por habitantes del corregimiento de la fortuna, lo que Ecopetrol dice es un afloramiento de crudo en su pozo 158 de La Lizama. Estas son imágenes impresionantes de la emergencia que se presenta en zona rural de Barranca Bermeja, emergencia a la que hace referencia el presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar. El plan de contingencia no funcionó y ya la mancha recorre el caño La Lizama en más de unos 7 u 8 kilómetros, dejando grandes devastaciones a la fauna y a la flora como pueden ver en los registros anteriores de la mortandad de peces y de especies importantes de nuestra cuenca del río Magdalena y Sogamos. La contaminación ha afectado la fauna y la flora de este corregimiento. Es una denuncia pública para que las autoridades y la procuraduría y los entes de control intervengan en un accionar jurídico frente a la irresponsabilidad de Ecopetrol, quien no ha demostrado su teoría de que es traer petróleo de manera responsable, de manera limpia, sin afectar el ecosistema. Hacemos un llamado fuerte a las autoridades y a toda la comunidad de la región para que revisemos el tema del impacto ambiental originado por la exploración y explotación petrolera en nuestros ecosistemas protegidos. Según conoció en la C Noticias, la situación lleva varios días y ha contaminado una fuente hídrica en la extensión de 4 kilómetros. Terrible, terrible, 4 kilómetros de una mancha de aceite de petróleo crudo de un mío que está contaminando, Ecopetrol típico que paga por todos esos daños ambientales y a los campesinos, hay que meterle una demanda también penal por daño ambiental, se llama eso, que deben tener el plan de contingencia, eso es mucha de la plata que ganan para que llegan y acaben en las fuentes hídricas y las envenenen, no, terrible. Saludos a esta hora para Alejandra Natalí, que nos está sintonizando en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. Muchas gracias. Gracias a lo mismo a Manuel Antonio Caro en San Antonio de Táchira, a su esposa Yurley, a mi amigo Omar Díaz Capulina, al señor Álvaro Vargas, todos los que están en sintonía en San Cristóbal, Venezuela, Álvaro Vargas y su bella esposa La Monita, que también nos sintoniza. Igualmente, saludos para mi amigo Domingo Bolívar y todos los que nos están sintonizando en San Cristóbal, estado de Táchira, Alejandra Natalí, Figueroa Ibañez. Gracias, mujer bonita, por estar en la sintonía. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Cimitarra la policía de Santander recuperó 24 novillos que le habían sido robados a este hacendado en el municipio, en una finca de Cimitarra. Fue con el apoyo también del ejército y el apoyo de la policía del Magdalena Medio. Soy Juan Manuel Gómez Gómez, propietario de la finca Jarama, municipio de Cimitarra, Santander. Aquí estamos en la recuperación de un ganado, 24 reces que me habían robado. La recuperación fue gracias a la colaboración muy encomunadamente entre la policía y el ejército, los ganaderos de aquí de la región, la red de apoyo, los administradores y todo el personal de la policía y del ejército que están en este momento haciéndome entrega del ganado. Estoy supremamente agradecido porque fue rapidito la reacción tanto de la policía como del ejército para hacer posible esto. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muy bien por los ganaderos y agradecidos con la policía nacional y nuestro glorioso ejército nacional. Ruego recuperar lo que los ratas quieren en un momentico ganarse y que el otro ha trabajado todo el día. Esa es la tristeza de este país. Por eso es que yo estoy de acuerdo con el presidente de Filipinas. Seguimos con noticias. En Sanquil fueron capturados dos sujetos que usaban uniformes de las fuerzas militares y de policía. En los momentos en que la patrulla del cuadrante 2, dando aplicabilidad al modelo nacional de vigilancia comunitaria mediante actividades de patrullaje, capturan a un sujeto de 23 años de edad, quien se encontraba vistiendo un pantalón camuflado. Posteriormente se logra verificar la autenticidad de la prenda de vestir y al corroborar sus códigos seriales y lote, se pudo establecer que esta prenda es de uso privativo del ejército nacional. Dos casos de capturas por utilización indebida de uniformes privativos de la fuerza pública. Este es un delito que está contemplado en el código penal, la policía nacional, sus facultades que nos confiere la ley. Estamos realizando aplicación a esta normatividad existente con el fin de que estas prendas no sean utilizadas por personas que legalmente no las pueden portar. Por ello estamos realizando la judicialización, captura de personas. El segundo caso sucedió en la carrera 12 con calle 10, donde fue capturado un ciudadano de 23 años de edad quien vestía un buzo pixelado de uso privativo de las fuerzas militares y un pantalón drill color verde oliva del uniforme número 5 de la policía nacional. Tras verificar la autenticidad de las prendas de vestir, se pudo establecer que era de uso privativo del ejército nacional y de la policía. Por tal motivo se dan a conocer los derechos como persona capturada por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias y se deja a disposición de la fiscalía como autoridad competente. Se hace la recomendación para que todos los elementos de pronto que lleguen al alcance a las manos de las personas que sean de uso privativo de la fuerza pública no los utilicen, sean de pronto alterados más bien si los pretenden utilizar para alguna función, pero que no los usen como prenda de vestir ya que esto constituye un delito y va a estar la policía nacional muy atenta a estas circunstancias. Estas personas fueron capturadas, dos personas capturadas, dejadas a disposición de la autoridad competente, de momento ya se encuentran en libertad pero les queda el antecedente para su prontuario. Bueno, gracias a Dios capturaron a estos ratas miserables. Bien, que también eso cuando cogen un informe de eso no es para ir a misa ni para ir a rezar el rosario como dicen las viejitas, eso es para ir a delinquir, para hacerse pasar por la policía. Saludos para Luz Bin Díaz, que le tocó pagar un millón quinientos sesenta y siete bien en parte en Bogotá de fotomultas. Sí, está recho, hermano. Estefan Ranquel también está en la sintonía, Alexander Ranquel y Alejandro Medina y Gustavo Rodríguez, quien está recho como santandereano, porque no es posible que por estas bellezas, estas chandas de gobernadores que hemos tenido, este y el anterior, no tengamos paso fluido en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga porque la plata que debieron haber metido por aquí para hacer la vía, por el túnel del Café Madrid, por la vía férrea hasta Sabana de Torres, pues nos ponía en menos de una hora a Barranca Bermeja y no tiene nada de pendiente, una pendiente de máximo cuatro grados es lo que tiene, la más alta según Félez, ahí me las brilla, pero lamentablemente esta belleza de gobernadores no hicieron la vía por ahí, sino por aquí, por el sector de la represa y vea, qué chanchullos los que hicieron. María Elena Leitón también está en la sintonía, Marco Fuente, Yolanda Mantilla, Quiñones y todos los que nos están sintonizando, Jairo Andrés Falcón, mi amigo Jairo Luna, Martín Luna también, muchas gracias y a todos los que nos sintonizan, Teresa Ramírez, Heriberto Rosas, a todos los amigos de la panadería La Especial donde venden unos primos suyos deliciosos, me comí un primo suyo cuando me dijeron qué es eso, José, me comí un roscón, pero roscón de bocadillo, delicioso, muy rico en la panadería La Especial en la carrera 24 con calle 22, seguimos, un primo suyo, no le diría que es un primo suyo, un roscón, bueno pero de bocadillo, que entiendan bien la cosa, seguimos con noticias, detrás del Hospital Universitario de Santander en la comunidad y los estudiantes de la UIS, de la Facultad de Medicina de la UIS, capturaron a este rata, este rata la pasaba atracando y raponeando celulares con otro rata de otra moto, el rata este, la cara vea, aquí está, yo quiero que me la congele porque es un rata desgraciado miserable, ahí es donde se ve como más clarito, eso ahí vea, este es el rata, el rata quedó libre porque no llegó la policía a pesar de que la pidieron oportunamente, pero ya se están mirando los videos de las cámaras de seguridad y ya está identificado el rata de la moto en la que iba este que el otro rata lo dejaba abandonado, pero la comunidad fue la que lo capturó y lo dejaron ir, lamentablemente lo dejaron ir, pero mire primero le dan un peinillazo, pero ojalá que le hubieran dado un masaje comunitario para que aprenda a robar miserable. Seguimos, vamos a saludar a los clientes de Ego Asesorios que van a comprar Ego Asesorios allá donde mi amigo Felipe Zuluaga, a mi amigo, a la señora Amanda del Pilar Jaimes y a su esposo Ramiro La Torre que viene en el barrio Kennedy y van a comprar donde recomienda José Velázquez allá, los celulares, los forros, los cargadores, los manos libres, todo, los audífonos ustedes los compra en Ego Asesorios en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro donde mi amigo Felipe Zuluaga. También saludo para Mario Álvarez, mire la foto de Mario, Mario Álvarez donde estoy abrazado hoy con mi amigo Mario Álvarez porque está muy feliz, mi amigo Álvarez porque por fin va a ser bisabuelo, una de sus nietas va a tener hijito, mi amigo Mario Álvarez de la Concordia, el bisabuelo porque la nieta María Camila va a tener, María Camila va a tener un hijito y Alba Rocío, su mamita está feliz también porque va a ser abuela y de una vez vamos a comer en mi viejo sazón una delicia porque en mi viejo sazón todo es más rico, mire está espectacular, yo lo pedí así, yo le dije venga véndame un paquitico de pepitoria, el plato de la derecha, un hígado, como yo le digo hígado de encebollado pero ellos le llaman hígado del bistec y una ensalada roja que me encanta junto con la otra ensalada de verduras porque yo no como, yo trato de cuidarme bien y también pedimos una pechuguita asada con maduro cocido con espagueti y todo y ensalada, una delicia en el restaurante mi viejo sazón, restaurante rica comidas rápidas frente al parque de la Concordia, carrera 22-49-05, digan que van de parte de impacto, esperamos que André Falcón me digan quiénes son los otros televidentes que estuvieron allá, saludos para los agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga también que nos están sintonizando, vamos con noticias, en el sur de Bolívar el ejército rescató una avioneta de los narcos que quedó enterrada hace 40 años porque al parecer con un cargamento de droga la habían dejado lista para partir pero vino una avalancha y la tapó y 30 años después otra avalancha vino y la la que la descubrió la levantó, qué dice el ejército nacional en esta avioneta que descubrieron en el sur de Bolívar en Cimití. Luego de que el ejército fuera alertado sobre el hallazgo de una avioneta en zona rural de Cimití sur de Bolívar, tropas de esta unidad se trasladaron al sitio donde constataron que la aeronave había sido sepultada por estructuras del narcotráfico hace 30 años. En este momento estamos desarrollando la acción para verificar exactamente qué contiene en su interior, para determinar exactamente la matrícula de esta aeronave y así mismo pues garantizarle a la comunidad la tranquilidad. La aeronave fue hallada en predios de una finca ganadera debajo de capas de tierra y lodo que con el paso de los años formaron una zona boscosa sobre ella y que luego de dos avalanchas ocurridas por la pasada ola invernal permitieron el nacimiento de un árbol sobre el lugar donde se encontró la aeronave y que se zafó por la inestabilidad del terreno y fue así como campesinos se percataron de la presencia de latas que reposaban debajo de él. De acuerdo a los vestigios encontrados y de acuerdo al reconocimiento que se hace por parte de las unidades del Batalón de Selva 48, se determina que es efectivamente una avioneta y aproximadamente con un tiempo entre unos 25 a 30 años que este elemento se encuentra allí en este punto. Las autoridades aseguran que se trata de un avión bimotor que estaría sepultado desde 1998 cuando grupos de narcotráfico hacían presencia en esta zona desplazando a campesinos para adueñarse de sus tierras y construir pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de aeronaves cargadas con alucinógenos. Mientras se adelantan las investigaciones y las diligencias pertinentes que permitan establecer el origen, contenido y pertenencia de la aeronave, el Ejército custodia la zona para garantizar la seguridad de los pobladores del sur de Bolívar. Muy bien, muy bien por nuestro glorioso ejército nacional, señor comandante de la 5ª Brigada General Tafur. Bien, ahora veamos este par de ratas, mire, primero veamos el video, en el video al final, 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 colóquenmelo ya finalizando, la señora estacionó el carro en la calle 45 con carrera novena, bueno, una señora la estacionó, dejó el carro ahí, pero cuando ella se bajó, hay ratas que van pasando en moto y cuando la señora se baja, antes de que el carro bloquee la puerta de la alarma, ellos le abren la puerta trasera y ahora mire el final, final, final del video, casi que 5 segundos finales, en donde mire lo que va a ser uno de los ratas, que viene en una moto Suzuki Vivaz, color blanco y negro, vea, llega, se bajó, ya se había bajado, sacó el maletín, pasa el rata de la moto, que es frontal blanco con atrás negro y vea, se robó el maletín, las pertenencias de la señora de ese carro. Ahora miremosle la foto de los ratas, para que si ustedes saben, por favor, por el interno me escriban el nombre, del rata sobre todo que conduce la moto y las placas de la Honda moto, porque es una de sus, una Yamaha vivas que no se le alcanza a ver, vea, ahí está cuando el rata se deja subir con el maletín que se robó. Ahora veamos las fotos de los ratas, el rata, esta es la placa de la moto que no la alcanzo a visualizar bien, no es muy clara, pero ya la policía con otras cámaras de seguridad ya las tiene, este es el rata que aparenta que estaba hablando por celular para lograr el momento oportuno de abrir el carro y robárselo, pero vea, este es el rata, el perfil del rata, aquí cuando se le está subiendo la moto, y este es el rata en la costa, vea, en la costa dándose tremendo paseo y bebiendo cerveza a costillas de los robos que hace este rata miserable, amplíemele para que le vea bien la carita y para que cuando lo vean así en peloto sepan cómo es que tienen que darle delicioso porque estos miserables no hacen más sino robar a la gente, vea, este es el delincuente, ese es el rata. Y ahora veamos la foto del perfil, porque es que ya se sabe quién es el rata y cuál es el nombre. El rata no está ahí, sí, el perfil está ahí, ¿no está ahí? No, como que no, yo se lo había pasado. Ah, bueno, yo, no, no, mejor no la pasemos la foto del perfil porque se lo tienen las autoridades, pero ese es el rata. Seguimos. Veamos ahora también cómo en Bucaramanga hubo recuperación del espacio público en los anteriores gobiernos, pero este alcalde lamentablemente ha dejado proliferar las ventas ambulantes y lo malo es que ha llegado gente de otras ciudades, pero así se ven las tres vías más invadidas del centro de Bucaramanga. ¿Cuáles son? Esta es la vía del paseo del comercio todos los días, también en la calle 34 entre carreras 17 y la 14 está totalmente invadida de ventas ambulantes, de estaciones de motopiratas, de carros piratas, en fin, y no hay orden ni el trancón para bajar por ahí. Operan tres terminalitos de mototaxi y ventas de frutas, verduras y de ropa en plena calle. Y lo triste es que esta es ropa de contrabando, y yo no sé por qué la DIA no actúa contra ellos. En cambio se está actuando contra los comerciantes formales llegar a visitarlos en los negocios y a fregarlos. También el paseo del comercio de Bucaramanga invadido, se encuentran desde correas hasta recargas de celular y zapatería en todo el paseo del comercio. Aunque existe presencia de la policía, hay escaso control a la informalidad y menos ahorita que no hay camiones, no hay operativos. Sobre la carrera 16 hay invasión de mototaxistas, vehículos mal paqueados y ventas ambulantes. A lo largo de la carrera 16, desde la quebrada seca hasta la calle 35. El último operativo se realizó hace poco, hace rato, perdón. El Consejo denunció que en la ciudad hay más de seis mil vendedores ambulantes. Es lo que dice mi amigo de Vanguardia Liberal, Milton Velosa, quien preparó este informe y que ustedes ya pueden ver en la página vanguardia.com. Una pausa pequeña y después venimos a saludar más televidentes que le están dando a compartir impacto y que por favor compartir. Si no comparte no va a saludar a nadie. Saludo a Motero, dos al pecho. Ya vengo. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Por favor, si ustedes no tienen el celular en la mano, están viendo el programa Impacto, el informativo, no se llama programa, sino el informativo Impacto. Ustedes lo están viendo por Facebook, perdón, por el canal 930 de Claro, por el canal 62 de UNE, por el canal 29 de TET o por cualquiera de los números de canales en la televisión comunitaria. Haga lo que voy a hacer yo, vea. Entran a su celular, entran a su Facebook, buscan donde esté viendo el programa en vivo que diga jueves 15 de marzo. Le dan play y enseguida le dan compartir, como yo le doy, y de una vez el programa lo ven todos sus contactos. Saludos a los televidentes que a esta hora nos están viendo. ¿Quiénes son los televidentes que a esta hora están compartiendo con nosotros, que están en la sintonía? Uy, tenemos muy buenas reproducciones, pero necesitamos más todavía. Quique Delgado y Andreita Alvarado Velázquez, Daniel Felipe, todos los que están compartiendo por Facebook Live, por aquí vea, por Facebook Live, José Velázquez Pereira, siguenos por Facebook Live y usted lo comparte. Y lo mismo Álvaro Quique Delgado, Daniel Felipe Alvarado y Juan Pablo Velázquez Ramón, que están compartiendo el programa Impacto también. No tengo retorno, por favor, no tengo retorno para que me diga que no estábamos ahorita. Bueno, ahora sí tengo retorno. Dele compartir, por favor. Estamos con, que le han dado compartir, ¿quiénes? Aquí está. Claudia Guerrero, Xiomaria Varios, Oscar Pavón, Los Suegros, también están en la sintonía. ¿Quiénes serán Los Suegros? Nando Granados, Esteban Ranquel, José Delgado, Luca Álvarez, Jair Ortega, Jaime Rojas, Susy Espitia Pérez, Daisy Cruz, Estrella Ortega en Estados Unidos, Celino Parada, Oscar Pavón, Gerson Poveda, Martín Cárdenas, Esneido Ortega, Manuel De Jesús, Steven Moreno desde Perú, que bien, Sandra Milena, Johnny Rosas, Oscar Eduardo Espina. Todos los que le están dando compartir, estamos saludando. Si usted quiere que lo salude, dele compartir y con mucho gusto lo saludamos. De resto, nada. Jimmy Durán, bien por estar compartiendo. Valbuena Garzón, Viviana Nieto, Yamín Martínez, Rubiela Baracas, muchas gracias. Inelda Bautista, bueno, y todos los que están compartiendo, todos al pecho de un arriba, saludo motero. José Luis Tocayo, desde Curos, Pidecuesta, también nos está sintonizando. Bien, Tocayito, gracias. Seguimos en sintonía. Veamos ahora en Pidecuesta, como un menor de edad, un muchachito que iba conduciendo un carro como loca en chancleta, pensó que el carro corría como en las películas, sin tener responsabilidad de conducir, y acabó el carrito porque iba a tanta la velocidad que le quedó grande una curva, y dio varias vueltas de campana, dio como las seis vueltas hasta que quedó patas arriba de un Spark GT, que quedó allí, lamentablemente, o afortunadamente, perdón, el muchacho no murió, sino que quedó bastante, bastante magullado, no tuvo fractura, lo salvó la estructura del carro. Seguimos. En Bucaramanga, los dueños de un apartamento en Provenza denuncian el robo que les hizo este sujeto. Bueno, primero veamos las fotos del rata para que después veamos el video cómo fue que robó. Este rata, que ustedes lo van a dar cuenta por qué le digo rata, él se llama Jairo Montoya, el lunes 11, perdón, el pasado lunes aquí estábamos, el lunes estábamos a 12, el lunes estábamos a 12 de marzo, a la una de la mañana robó un apartamento en Provenza, es este sujeto, es un rata, mire, ¿por qué le digo que es un rata? Pues por lo que ustedes ven en este video, es él, y los mismos dueños fueron los que pusieron la denuncia en la fiscalía y me pasaron los videos. Este es uno de los cinco videos en que quedó grabado en las cámaras de seguridad, cómo saca a la una de la mañana varios electrodomésticos y cosas de objetos de valor por más de 12 millones de pesos, si está durando la denuncia. O sea, por robo de mayor cuantía se va para la casa del derechito, lo están buscando. El rata es de Cúcuta, ahí se ve como en otra cámara saca varias cosas en un pote, pensando que no lo están grabando las cámaras de seguridad, saca, llega hasta el ascensor para volver, para poderse robar las cosas y vea, las mete allá. Luego hace otro viaje, bueno, son muchos los viajes que hizo el rata ese con todo lo que se robó. Aquí cuando sale, hay cinco cámaras de seguridad en todos los cinco videos, cómo quedó grabado y sale con las cosas a la calle. Y que no vayan a decir que es otra persona porque es el mismo, quedó identificado morfológicamente, se le ven todos los rasgos según los amigos del CETE y de la fiscalía. Pero es este tipo que robó un aproximado de 12 millones de pesos. Dicen los dueños de la negocio, se llama, este es el perfil de Facebook, si ustedes lo quieren mirar ahí mismo, porque el tipo es tan descarado que ni el Facebook lo ha cerrado. Seguimos en impacto. Veamos cómo también en Bucaramanga resultaron capturados tres ratas. Ah, no, es que vamos despacio, ¿cierto? Vamos ya a la once. Nos están rindiendo bastante, es que ayer nos quedamos mucho. Ah, sí, señor, vamos con las menciones comerciales porque los que pagan hay que mostrarlos. No olvide que Fundamil usted le ayuda a prepararse para que sea una persona que no se gane un sueldo mínimo, sino que se gane algo más y que no vaya a buscar trabajo en lo que sea porque en lo que sea no hay. Usted trabaja en algo especializado. Por eso, para que estudie o entre a la policía, entre al Ejército, entre al SENA, entre al INPEC o a cualquier otra entidad del Estado y ganando muy bien por encima de dos millones de pesos, usted tiene que tener una carrera técnica mínimo y pueda entrar fácilmente técnico laboral en, perdón, en investigación judicial y criminal en Fundamil, en la calle 31, junto al Parque del Agua, frente al Colegio Militar. Las matrículas están permanentemente abiertas. Hay financiación directa si usted no tiene toda la plata. O cualquier empresa, ahora es exigencia del gobierno que tenga un técnico en seguridad laboral ocupacional, mínimo un técnico. Y por eso, haga usted la carrera que solamente dura un año en Fundamil, para que no se gane un salario mínimo de 800 mil, sino que se gane de un millón o dos millones para arriba. Estudie en Fundamil. Y si usted necesita comprar lotes, vaya a la… O llame a este número telefónico, 314-753-7247, porque allí sí le ayudan a tener el sueño de casa propia. Le ayudan a realizar el sueño con la mejor valorización de la ciudad. Cerca a la UISA, son los cinco minutos. Usted compra el lote con todos los servicios, con todos los documentos legales. Cerca a los colegios, cerca a la universidad, cerca al transporte. Llame al 314-753-7247. Espuma Santander también le da la oportunidad de que usted compre un colchón, colchón first class. Usted merece dormir en primera clase, porque para eso usted trabaja duro. Pero no siga durmiendo en ese colchón que ya tiene el hueco de la cabeza y el hueco de la cola. Y tiene todo manchado, como tiene el colchón memo pulido. No, compre un colchón nuevo. Compre un colchón bonito. Un colchón yo lo iba a comprar, me vale cuatro millones de pesos. Si usted compra el solo colchón en Espuma Santander, le vale millón doscientos. Este mismo colchón. Pero si usted lo compra en esta promoción y dice que va a ir parte de impacto, le vale solamente 699 mil. Le reganan el somie, que ya no queda como cama de locos recién casado. Y le dan un protector antifluidos y dos almohadas. Todo por 699 mil pesos en Espumas Santander. Seguimos en impacto. Bueno, Benjamín Flores es un amigo nuestro, el gerente del Hotel Ciudad Bonita, quien fue reconocido por parte de Cotelco con este reconocimiento, que se llama la Junta Directiva Nacional de Cotelco. A Benjamín Flores Flores, premio al hotelero ejemplar del Hotel Ciudad Bonita, ubicada en la calle 35, con carrera 22 de Bucaramanga. En reconocimiento a su invaluable labor empresarial en pro del desarrollo de la hotelería en Colombia, su permanente compromiso con los programas de la asociación y la labor realizada para fortalecer el turismo regional. Muy bien, don Benjamín Flores, aquí está en el video cuando estaba peleando, en este video que ustedes ven, don Benjamín, en el Consejo de Bucaramanga, para que los concejales de la ciudad le prestaran atención y ayudaran a aprobar un proyecto de acuerdo que le permitiera a los hoteleros de Bucaramanga tener unas mejores ventajas turísticas frente a otros gremios, dado que ellos son los que acogen los turistas. Y por eso Bucaramanga es una de las ciudades con hoteles de muy buena calidad, nuevos y además muy bonitos y baratos los precios que se están ofreciendo. En el Hotel Ciudad Bonita, que es un hotel cuatro estrellas, a usted le dan precios de hotel de dos estrellas, increíble, pero es un hotel de calidad. ¿Qué dice ahí? Escuchemos en ese pedacito de ahí en adelante lo que dice Don Benjamín. ...objeto social y trabajar dentro del margen de la Constitución y de las leyes. Las pólizas totalmente y las pólizas que garantizan la seguridad en la realización de cada uno de ellos, los amparos necesarios y toda la infraestructura, toda la parte logística, está hecha para la realización de cualquier... Muy bien, mi amigo Benjamín Flores, presidente, gerente del Hotel Ciudad Bonita y he reconocido como uno de los mejores en Porcotelco, Santander. Carbón y Leña Express hay que ir a comer delicioso, rico. En Carbón y Leña Express hay unas hamburguesas súper ricas para que usted... Si estamos en el mes de la mujer, si usted no ha llevado a su mamá, a su novia, a su hermana o a su hija, llévela para que se coma una hamburguesa carnívora como esta, una hamburguesa colombiana, una hamburguesa como esta Big Beef Stream, que es una hamburguesa grandota que sirve como para cuatro, la Big Beef la más pequeña que es con pechuguita y todo y carne, bueno y de todo, riquísimo. La ranchera que lleva maicito, lleva chorizo, lleva salchicha, lleva huevo revuelto, lleva todo delicioso, muy rica. La santandereana que lleva su arepita. ¿Cuál otra hamburguesa? La colombiana, la hamburguesa súper especial también. Todas las hamburguesas deliciosas en Carbón y Leña Express en el Mutis. ¿Dónde queda? O esta hamburguesa Yankee que es una grandísima, la carnívora. ¿Dónde queda Carbón y Leña? Queda en el Mutis, en la carrera, ¿cómo es? Carrera octava con calle 58, en toda la esquina, al lado de la cancha. Usted llama al 608-7728 para que pida el domicilio, también lo puede pedir por WhatsApp al 318-869-0368. O por el Facebook, Carbón y Leña Express, o en Instagram también está, o en una aplicación que se llama A Comer, creo que ahí está también, Carbón y Leña. Seguimos. Carlos Eduardo Niño, también nos está sintonizando. Luz Bin Díaz, José Luis, también está en sintonía en de Julián Tarazona, a Baunza. Gracias a su señora, que también, a su señora Olga y a sus hijas Dayana y Sarita. A Anderson Durán, también para Clarines García. A Johnny, a Clara, a Aníbal Durán, Galán, quien está en la sintonía. Bien, Aníbal. Muchas bendiciones a usted, Aníbal, mi hermano. Gracias. Luz Bin Díaz, la señora Amanda Gerson en Bucarabanga, también está en sintonía, junto con el señor Alberto Arangel. Gracias. Ubaldo Castro León, también saludos a mi amigo Rodolfo Sánchez. Saludos también para Rodolfo Valenzuela, que tiene la GSR 5000, que la está estrenando. Luz Bin Díaz. Clarines García, ese hotel es lo máximo, dice Clarines García, el hotel Ciudad Bonita. Sí, señora. Ana Arias, Estrella Ortega, felicitaciones a Don Benjamín, Wilfredo Wilberto Pavón, mi amigo W, en la isla Margarita. Saludos, Motero, mi hermano. Dios quiera que esté arreglándose la situación en que Dios tenga piedad de Venezuela, pero debemos cambiar el corazón aquí y entregarle nuestra vida al señor Jesucristo. La vida antigua, la vida pasada, hay que morir, morir a todas esas cosas que nos hacían daño y entrar a la vida nueva, a la vida que nos da el señor Jesucristo. Hagan la prueba y verá. Mire, yo desde que diezmo me va muy bien. Yo antes de estar en la iglesia cristiana yo pensaba que diezmar era la plata para que el pastor se la robara o para que no sé qué cosas. No, yo entrego la plata, yo entrego lo que Dios me manda, lo que Dios ordena en su santa palabra. El diezmo, el 10% de todo lo que gano va para allá. Hice un negocio, me gané 10 millones, tenga. El 10% de un millón es para mi señor. Me entró una platica de una publicidad de 200 mil pesos, tenga, 20 mil pesos lo saco aparte para el señor. Ah, que se lo roba el pastor. Yo no sé, yo cumplo con Dios. Yo me entiendo con Dios, el pastor que se entienda con Dios sí se lo roba. Pero yo también hago obra de misericordia, yo también soy generoso, le doy ayuda a la gente en económica, ayuda a los venezolanos que están pasando situaciones difíciles, que yo sé que son personas buenas y que no están robando, no son de esos que están haciendo quedar mal a los venezolanos buenos, sino que son venezolanos honestos, al menos una sopita, un almuerzo, cualquier cosa les comparto. Aparte de las obras de misericordia, yo aspiro que Dios con su santa gracia y el Señor Jesucristo me acojan. Y eso me va bien, me ha hecho que me vaya bien, porque yo entrego mi vida al Señor. Por eso yo espero que los venezolanos entreguen su vida al Señor también. Saludos para Guilherme Berto Pabonela, Isla Margarita Vivera, Millavizar, Orlando Morales, Pocheche, es cumpleaños, Pocheche. Saludo a Motero, dos al pecho y una arriba, mi amigo, el organizador del Día del Fútbol Santanderiano, Pocheche, en Campo Hermoso. Está cumpliendo un año más de vida, 53, 54 años. Está cumpliendo Pocheche, muchas bendiciones a usted, mi hermano, sabe que lo aprecio mucho, mi amigo. También saludo para Arnulfo Pedraza Gómez, que nos está viendo. Igualmente González León Luchoín, desde la Barbería de la Concordia, calle 50, 21, 70, tengo que ir. Jennifer Esparza, Gustavo Ancides Sánchez Velázquez, Jesús Pineda, Duviana Vega Betancourt, mi hermosa odontóloga, bonita, sexy. En Cartago, Valle del Cauca, vamos para el encuentro de Ibagué, esperamos encontrarnos allá. Ludmín Díaz, también, hamburguesa Charlie, Freddy Villapernia Villamizar, Clarinés García, José Luis Santana Benavides. No es saludo Montero, porque yo no manejo monte, yo manejo es moto, entonces, saludo Motero, no Montero. Anderson Durán, desde Piedecuesta. Alejandro Pacheco, vamos para Pereira, para Ibagué, mi amigo, al encuentro de motos. Harry Devinson, y yo qué. Freddy Pernia Villamizar, vamos a Hernando Méndez, vamos a un grupo grande. John Edinson Aguilar. Maricio Suárez Millos, desde el Gaitán. Lady Arias Flores, Ludmín Díaz. José, yo qué iglesia, usted qué iglesia se congrega. Yo voy a la iglesia cristiana Casa sobre la Roca. Los domingos a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana o a las 6 y 30 de la tarde. Y los miércoles a las 7 de la noche. Anderson Durán, con Dios todo se puede, bien dicho, sí, señor, así es, amén. Armando Rinaldi, también está en la sintonía. José, si no estoy de acuerdo que vaya y le diemo al pastor, si uno quiere ayudar, no. Yo soy evidente a la palabra de Dios, no a los consejos de los hombres, a mí me da pena con usted. Yo doy el diemo a la iglesia. La iglesia hace obras de caridad, ayuda, tenemos una finca en donde recogen a los niños y niñas que están en riesgo porque la abandonan hijos de drogaditos, entonces no queremos que esos niños sean drogaditos ni que sean ladrones y los vamos formando. Con la plata de nuestros diemos se paga para que esos niños paguen en un colegio. Se paga la universidad de algunos de ellos que ya han venido desde chiquiticos, no se le hacen mercados a las familias pobres, se le ayudan a las personas que están sin sueldo. Esa iglesia es una iglesia de ayuda, no como unas iglesias en Bucaramanga que le dan plata a unas personas, las esconden, tienen a varios feligleses como testaferros, se esconden la plata y por eso es que hace poco se dio un testaferrat, un sicariato, que mataron a un muchacho y a la mamá porque al parecer tenía cualquier cantidad de plata guardada y el otro se dio cuenta y tenga, después robaron y todavía quedó con plata. O sea, esas cosas diferentes. A mí usted no me critique porque yo hago las cosas como Dios manda. Si usted quiere, hágalas como usted quiera y busque, no sé que Dios lo tenga, pero yo estoy de acuerdo con Dios. Carlos Andrés Moyano, Yolanda Mantilla Quiñones, Edinson Castellanos, Jimmy Alberto Rosa, Rosalena Torres, Ana María Isamarín, también en Quirón, Pepe Trum, también desde El Poblado, bueno, todos los amigos. ¿Quién? ¿Cuántos años tiene mi programa? Mi programa tiene 12 años, aquí, en Televisión Ciudadana. Antes estábamos en el Canal K, que era, ¿cómo es Telmez? Se llamaba Telmez y el canal se llamaba acá, el canal de Telmez, y hacíamos el programa allá, también estuvimos en el TRO. Yo llevo casi 38 años ejerciendo el periodismo, estaba en radio y estaba en varias emisoras. Fui locutor de Noticias de Caracol en el año 89 al 91. Estuve en Caracol en la madrugada, me tocaba desde las 12 de la noche, salí a la universidad a las 10, a las 12 de la noche estaba de entrada a trabajar hasta las 4 de la mañana. Me iba a dormir y a otro trabajo después, me tocó una vida sacrificada dura. Saludos para todos nuestros amigos. Bueno, vamos rápidamente con más noticias. En Bucaramanga, este rata se llama Alivio González Contreras, de 21 años, junto con otros dos ratas, ayer atracaron, se subieron a un bus. Muésteme la foto del rata cuando se ve de frente. Este es el rata, mírenlo. Este tiene antecedentes por rata, por atraco, por porte de drogas, jíbaro de todo. Es un rata miserable, bravo, de 21 años, no más, lástima esa vida acabada porque nadie le habló de Dios. Pero se subieron a robar en un bus en el sector de Metrogas. Cuando llegó a la entrada del barrio Bavaria 2 con los otros sujetos, sacaron revólver, pistola y machete cada uno y atracaron a los pasajeros, le robaron las pertenencias, le robaron los celulares. ¿Qué dice el general Manuel Vázquez Prada sobre esta captura de este delincuente y cuándo será la captura de los otros ratas? Esa solidaridad y corresponsabilidad que tenemos de la ciudadanía, esas llamadas al 123, la alerta al cuadrante, nos está permitiendo reaccionar de manera oportuna. Dos asaltos, los cuales se han intervenido de manera directa. Un asalto en la ciudad a un bus del transporte público. Tres personas ingresaron con armamento, pero la reacción de la policía permitió capturar a uno, incautar elementos de los hurtados e identificar a los dos que lograron fugarse ni ya sean parte de un proceso judicial. Contamos con el testimonio de las víctimas, pasajeros que se movilizaban en este medio de transporte, pero también las evidencias a partir de los elementos recuperados. En el primer caso hay elementos recuperados y dinero. También tenemos el testimonio y la declaración de las víctimas y es una investigación que va a encauzarse muy bien. La celeridad. Bien, General Manuel Vázquez Prada y a sus hombres felicitaciones. Lo mismo al Coronel César Buitrago, al señor Coronel García, a todos los amigos del Plan Mayor de la Metropolitana de Bucaramanga por ese excelente trabajo que están haciendo. Lo mismo al Capitán Richard Guzmán, al Intendente Ardila, a todos los muchachos que están trabajando muy fuerte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al Sargento Flores de la Oficina de Prensa, a Rodríguez, a Ranquel y a todos los muchachos, a González, todo el Sargento González, todos los que están en la sintonía. Saludos para Luis Saurí en el centro de Bucaramanga y también para la Chiva que nos está sintonizando. Luis Saurí es de Valledupar. Saludamos a todos los televidentes. Veamos ahora cómo en el barrio La Victoria, este par de ratas que iban en esta moto de placas CIP 68C, la pasan robando. En esa moto es una moto B125 de placas CIP 68C, la moto es color negra. Roban en todos los barrios de Bucaramanga, especialmente en el sector de la Seiba, Real de Minas y en el barrio La Victoria. Gracias a que las niñas gritaron y no se dejaron robar los celulares, los ratas les tocó salir y botar los cuchillos porque la comunidad los iba a coger y les iba a quemar la moto, que es lo que se les debe hacer a esos ratas, quemarles la moto y darles un masaje comunitario. Y mire este otro rata, este en la calle 45 con carrera novena, estaba chateando, esto lo pillan ahí chateando, ¿cierto? De la placa es una vivaz azul, creo que es una vivaz, ¿no? De placas HTU60B. Por ir chateando le pegó a un carro por detrás, es un moto pirata, pero es un rata. ¿Por qué le digo que es rata? Porque según la comunidad, cuando le pegó el carro por detrás, el señor del carro se bajó a decirle, oiga, ¿qué le pasó, hermanito? Tenga cuidado. Ah, pues este lo agredió verbalmente, amenazó con cascarlo con el casco y el otro señor tenía el celular en la mano, este lo cogió, se lo rapó, se voló y se comió los semáforos en rojo de ahí para abajo, en el sector de la 45. Eso fue en el centro de Ucaramanga, sí, señor. Para que ustedes lo ven, hay que también darle masajes comunitarios y si van a mototaxear, es que por eso es que yo no confío en los piratas. Hay gente que es buena, hay gente que es trabajadora, hay gente que es honesta, pero es lo que son unos ratas. Usted debe comprar su lote, cómprelo, porque lo va construyendo de a poquito a poco hacia el primer piso y proyecta las tres plantas de una vez o las cuatro y construye como estas casas bonitas que han construido detrás de la UIS, en donde hay lotes a solo cinco minutos con la mejor valorización, con todos los documentos, llámelos, al 314-753-7247. No, seguimos en impacto, ahorita vamos con otra de fundamento. Miremos ahora cómo debemos nosotros sumarnos a esta caminata ecológica que promueve el alcalde de Ucaramanga, para que hay que proteger los océanos, los bosques, es una caminata ecológica que lo que nos parece conveniente para que haya impacto sobre el medio ambiente. Son muchas personalidades del mundo que van a estar en otros países haciendo esa caminata ecológica. Esa será el próximo 24 de marzo. El 24 es el sábado, si no me equivoco. Bueno, no, es el 24 de marzo. Hemos conectado por los bosques, creo que es un sábado, sí. Ese sábado en ocho días. Es esa gran caminata por el planeta, la hora del planeta el 24 de marzo. De donde arranca, encuentro en la avenida El Jardín, debajo del puente de la Universidad UNAD. El compromiso es proteger el medio ambiente. Invita a la alcaldía de Ucaramanga. Y consta que la alcaldía no me paga cuñas a mí ni a nadie. No sé si alguien le estará pagando. Pero yo lo hago no porque sea atlambón con el alcalde, sino porque me gusta seguir apoyando a nuestro alcalde, Rodolfo Hernández, como lo deben hacer todos, porque es un alcalde honesto que no se roba un peso y está invirtiendo la plata en la gente. Así me gusta la gente a mí. Hay que capacitarse, como la gente que se ha capacitado, los muchachos que nunca habían tenido oportunidad de ver las muchachas. Estudiaron, son bachilleres, otros son auxiliares, ganan un poquitico más porque son técnicos, han estudiado auxiliar laboral en asistencia. Es que hay niñas que quieren trabajar como recepcionistas, no van a trabajar como aseadora ni repartiendo tintos, sino ganar buena platica. Pues estudie en Fundamir. Mire, mientras usted trabaja, allá le ayudan a buscar las prácticas, usted paga en la medida en que vaya estudiando. No tiene que pagar todo de una vez. Usted aprende servicio al cliente, mercadeo, venta, reacción de documentos, archivística. Porque qué tal un jefe la manda a hacer una carta, la manda a contestar un derecho de petición, la manda a hacer cualquier cosa. Y usted no lo sepa hacer, por lo menos que sepa de informática, sepa de internet, de comercios contables y de redacción. En Fundamir también puede estudiar usted técnico en investigación criminalística, judicial y criminal. También puede estudiar técnico laboral en seguridad ocupacional, que todas las empresas es una obligación que tengan un técnico. Entonces usted pide trabajo en Fundamir. Fundamir queda en la calle 31-3408. Ahí están los números telefónicos en el directorio, están en Facebook, están en Instagram y están en WhatsApp. Ahora, seguimos. Vamos a saludar a esta hora a los amigos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero primero vamos con lo siguiente. Sí, vamos de una vez con el operativo que hizo hoy la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en el sector del centro, ¿cómo se llama esto? ¿El Bucacentro? No, ¿dónde está Bucacentro? El Parque Centenario, gracias a los servientes que me ayuden. Allí el propósito era pedir los documentos, porque seis de cada diez motos no tienen técnico-mecánicas, certificado técnico-mecánica, y cuatro de cada diez motos que están rodando por la calle de Bucaramanga no tienen el SOAT. Otros no tienen licencia, otros tienen licencia vencida y otros están transitando en pico y placa. ¿Cuál es el reporte? Mi amigo Cristian Jaimes, más conocido como Chayán de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Buenos días, mi nombre es Cristian Jaimes, agente 186 de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Nos encontramos aquí en la carrera 18 con calles 31 y 33, realizando un operativo retén, parando toda clase de vehículos, motocicletas y carros. Un consejo que les doy a los conductores, especialmente a los motociclistas, que la gran mayoría de los motociclistas andan sin técnico mecánico. Según las estadísticas, seis de cada diez motociclistas no tienen y no portan, no han hecho el respectivo revisado técnico mecánico, y cuatro de cada diez no portan o no han realizado la renovación del seguro obligatorio. Se han interceptado varias motocicletas, en este caso, pues, se llamamos aproximadamente doce motocicletas inmovilizadas, ya se fue la grúa para la dirección de tránsito. De igual forma, no estamos respetando el pico y placa. Yo les recomiendo a cada conductor, por favor, respetar las normas, las leyes de tránsito para evitar sanciones, multas, porque cuesta. Por favor, conductores, tengan precaución en conducir. Gracias a Dios, también contamos con el apoyo de la Policía Nacional en cada uno de los operativos, los cuales nos da más fortaleza. Un saludo para todos los televidentes, y como dice mi amigo, saludo motero. Saludo motero. La vaina, así me gusta. Saludo motero, mis hermanos. Saludo motero para Reynaldo Torres, el jardista, y para todos los renegados y los go-riders que van para Bogotá. También saludo, Benoy, muchísima, para Jaime Bravo de Ibagué, también todos los que ya están listos para ir, para viajar mañana. Seguimos. Ya se acabó, pero bueno, vamos a saludar a los televidentes que han dado a compartir primero que todo. Vamos, porque nosotros viajamos ya, estamos listos para la foto. Carajo, ¿quiénes están en sintonía? Espero que está ahí, no me quiera correr. ya, listo. Listo. ¿Quiénes están sintonizando a esta hora impacto el defensor de la familia del transporte? Dana Gabriela Ruiz. Ya le mandé las fotos de los que más han compartido, por favor, para que me las pase allá, y las fotos de los que más han compartido. Dana Gabriela Ruiz, desde Cúcuta, que nos está sintonizando, también saludo motero para Ludmín Díaz. José, yo el año pasado duré seis meses andando sin el SOAD y la teleconicánica en diciembre hasta abuño. Y no, grave, eso es vergonzoso que usted me diga eso. Hay que ser un responsable cumplidor. Saludos también para Brian López y Dana Gabriela Ruiz, están en Cúcuta. Consuelo Solano Fernández también, saludos a Sergio. Saludos a César Fernando Rojas Fernández. También Carlos Andrés Moyano Herrera, Jesús Flores Ríos, Jesús Pineda. También está en sintonía desde Florida Blanca. ganó Amparo Pinzón. Que buena noche, que descanse, no espere, todavía no me voy. Vamos a ver, ya le mandé la foto, por favor, pónganme la foto de los que más le han dado a compartir impacto esta noche antes de irnos. Esta señora se llama Antonia Jaime. Gracias, doña Antonia, por haberle dado a compartir. También otro señor este, que se llama Luzmin Montoya, que le ha dado más, le ha dado a compartir impacto con esa pinta de motociclista, de jarlista que tiene bacana. ¿Y quiénes más, Fabián? Bueno, aquí hay otros. ¿Quiénes me han dado a compartir rapidito? Aquí estoy, rapidito voy a decirlo. Fabián González Durán, Luzmin Díaz, Marlon Giovanni Quintanilla, Pedro Castro, Daniel Pereira, José González León, Pepe Trun, Jorge Miro, Amparo Pinzón, Eduardo Hernández, Mario Torres, Baby Díaz, John Alexander, Jaime Rojas, Nando Granados, Esteban Ranquel, Jairo Ortega, Esteban Delgado, bueno y todos, Edman Barreras, y José, si fueran todos los periodistas como ustedes, bueno, listo, seguimos, y es que este domingo, Búcaros, este domingo en el estadio, tan claro que hay que seguir apoyando a los Pochechimil y Sandoval, señoras y señores, gracias, muchas bendiciones por haber estado con nosotros, yo regreso, mañana le voy a pasar un programa desde Ibagué, y esta noche, el lunes y el martes regresamos normal, porque el lunes es festivo, Carlos Bedoya, estuvo en el control máster de emisión, Guillermo Pulido, estuvo en las luces, camarografía, escenografía, todo, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, Daniela, Daniel Felipe Alvarado Velásquez, Juan Pablo Velásquez Ramón, y Álvaro Quique Delgado Alvies, estuvieron compartiendo, y en las redes sociales, muchas bendiciones para todo, oren por mí, para que el Señor me traiga, enterito de vuelta, en el nombre del Señor Jesucristo, feliz noche, chao. Aquí termina, Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. Gracias por ver el video.